¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Acompáñenme, por favor, en esto que es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Educación Pública del Estado implementa la Estrategia de Educación a Distancia Transformando e Innovación para México, a través de diferentes líneas de acción para trabajar con padres de familia en apoyo de alumnos con discapacidades múltiples. El propósito es que los docentes, a través de los padres de familia o tutores, continúen con la construcción de habilidades funcionales de niñas y niños que estudian en alguno de los 20 centros de atención múltiple. A través de diferentes actividades, los padres de familia, mediante una carpeta de experiencias, pueden detallar los logros y avances que presentan sus hijos de acuerdo con cada una de sus discapacidades. Con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de activarse físicamente, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Instituto del Deporte de Tlaxcala llevarán a cabo el próximo 27 de mayo, el Día del Desafío, en el que se contemplan una rutina motriz musicalizada y demostración de actividades deportivas. Pese al aumento en el número de fallecidos por el COVID-19 en la Ciudad de México, las funerarias no han elevado sus precios de forma desproporcionada, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco explicó a Notimex que los precios de las cremaciones en la Ciudad de México solo se elevaron 6.3% en promedio desde noviembre de 2019 al 15 de mayo del presente año, al pasar de 12.040 a 12.852 pesos. Añadió que, de acuerdo con un monitoreo, el paquete de inhumación que brindan los servicios funerarios en la zona metropolitana de la ciudad, pasó de 10.702 pesos en promedio en noviembre de 2019 a 10.768, lo que significó un alza del 0.6%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó sus viajes dentro del país a pesar de la pandemia de coronavirus, con programas que recuerdan sus mitins de campaña en 2016 y al ritmo de los Rolling Stones. Primero acudió a Arizona, después a Persimvania y luego a Michigan, donde en una planta de Ford adelantó que planea reanudar pronto sus mitins de reelección, pese que las reuniones multitudinarias aún presentan alto riesgo para la propagación del coronavirus, el cual ha dejado más de 97.000 víctimas mortales en el país. El mandatario promueve la reapertura económica como factor propagandístico, clave para los comicios, asemejando el nombre de su programa de reactivación económica Abriendo América de Nuevo, con su lema previo de campaña. Hasta aquí la información, pero lo espero en una hora con muchas más noticias. Gracias.